qué pasa mi hermano soy macundra y estamos aquí en el capítulo 13 de paper please muchas gracias por el apoyo que está teniendo la serie siempre lo diré siempre siempre no me jartaré nunca daron las gracias a todos y nada vamos allá ya me habéis es polea un poco como que no dejé pasar una persona y ahora me van a como digamos chingar pero bueno si me llega por lo que hago es guardo apago ve como me han chingado y empiezo de nuevo por el día anterior y así insolucionó eso de chingar porque yo quiero terminar me lo con ustedes sin que vamos allá papá empiezan los días de trabajo ahí viene el jefe o me van a echar me van a echar no demasiado grande el riesgo se contagia es nuevo otro todos los heredantes debe estar en posición certificado de vacunación válido que incluya vacunas se extenderá tal requerimientos nativos extranjeros diplomáticos y solicitantes de asilo joder la entrada de aquellos ciudadanos de la unión federal que presente tal certificado como que vamos inmundas yo que sé no sabía no 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 esto es tremendo aquí porque mi jefe me ha mandado a mierda dios mío que no puede ser ya la cárcel a trabajo forzado ya tu familia será enviada de vuelta a aldea natal a mi familia que se va a tomar por culo y yo gracias inspector sustituto me cago un dios no puede ser por no dejarla pasar tiempo menú principal es que es que de más y tutorial bueno pues voy a hacerlo yo por mi lado y ahora continuamos la serie vale así que gracias hasta ahora hasta ahora bueno mirar más a bueno mirar más ahora sí que sí vamos a continuar ya de hecho la misión anterior para que el jefe no venga a decirme oye que no sé que no sé cuánto que eres un cabrón de venta posiciones de terficado o no sea demasiado grande todos data requerimiento a nativos extranjeros diplomáticos y solicitantes de asilo que permitirá la entrada de aquellos ciudadanos unión federal el presente tal certificado vale 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 pues eso nada más me cago aquí aquí para verle la carita esto el papel este ya lo podía mandar a tomar por culo mío venga vamos allá oye ésta un amigo de oración aquí 30 días y veo un amigo turismo joder el oliso vale 53 kilos y 50 y 56 kilos 173 vale perfecto esto la fecha está bien no 82 fecha está bien ahora esto joder no tengo que ver aquí cosas jane para cosca caspar casca tenéis papá 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 vacuna el polio el chai tétano validez de vacunas tres años a vale tres años 82 y 83 vale perfecto esto está bien también y ahora madre mía todo lo que hay que hacer jane por coba mujer dni papá papá tránsito ha dicho que iba a estar un menos si 30 días un mes el dni este está bien se está bien no está en los más buscando no no y esto aquí bus madre mía por culo unión federal no esa es colectiva colectiva mapa mapa mamá mamá colectiva y es de creste tengo que vale por primera parece que está bien me la va a meter la cuarto y mitad doblado así que pase usted venga lo voy a poner aquí porque no me fío que venga ahora alguien alguien y haya que pegar un tiro porque haya que pegarle un tiro sus papeles por favor joder adriana son locas tránsito joder duración de estancia estar aquí dos días madre mía pelo corto 65 kilos 177 la que hay que lia nada más por eso esto fuera y ahora adriana sólo cobat joder dni para papá para papá y está bien y la fecha está bien porque validez tres años esto está bien venga y ahora aquí dice que es una mujer adriana sólo sólo dos va joder está bien el sello está bien el dni para mí está bien en tránsito dos días no sé qué lo único me queda por ver es de obristán esta es de obristrán obristrán tata 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 esto está mal escrito y me la han querido colar me la han querido colar no jajaja que no sabe que no sabe por venga no sabe para cárcel yo aquí no me ando con mi hijita aquí hay que estar recto y trae todos los papeles bien vamos a esto qué tontería yo aquí aguantar me hacen mirar 20.000 papeles y después veo lo que veo esta esta es esta venga venga te voy a dejar pasar me van venga ya está venga si te deja pasar que no me cuente tu vida y esto venga espero que esta noche tenga traca traca el ser gay venga no me va a poner todo 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 falta elisa oh qué bonito qué bonito oh mira dándose un besito oh qué romántico oye este es pepe no pepe pero se parece en pepe es pepe y esto es de astorca vale y de singlet o qué bonito vamos a ver la fecha de nacimiento está bien 67 61 kilos 167 está bien de astorca la fecha de nacimiento 38 del 6 del 30 y bien estaba viendo y de no esto no fuera y astorca documento mapa astorca y es de over bonos vale yo lo veo que está todo se parece a pepe pero rejuvenecido venga vámonos siguiente qué pasa vale hay que pedirle también certificado y también joder a los también los de aquí vale estar aquí 12 semanas aduana estamos aquí está 12 semanas vale perfecto pelo muy corto 47 kilos 1.70 y la ha cagado ya dos veces me voy a la mierda 1.70 vale perfecto porque si llega a 1.70 ahora este se ha vacunado en el 81 82 83 vale perfecto está todo bien 81 y la vacuna tiene 3 daños y ahora es ella vamos a ver Olga Inotenko Olga Inatenko vale perfecto y el DNI para papapá vale y aquí Olga Inatenko DNI para papapá vale turismo 3 meses dice que es una mujer que es de república esto no por aquí república mapa república mapa república estoy agobiado en de tantas cosas eh floriana real venga yo creo que lo tiene esto bien pero no me fío con tantas cosas madre mía venga siguiente papel por favor buff cuál es el motivo de su viaje turismo vale turismo me quedaré ocho semanas vale dos meses ocho semanas vale perfecto DNI para Nicola Catena vale y aquí falta algo está aquí aquí madre mía pelo rizado el DNI este no ha cumplido este no ha cumplido este tampoco vale ochenta y uno tres años perfecto Nicola Catena y el DNI es eh a dos para el perfecto a dos para el papá perfecto dice que es una mujer el sello está bien la la vacunación está bien me quedan amar por B Obristran mapa Obristran gallina blanca los das vale pues yo lo veo todo bien que pollazo me va a meter vale que es tremendo las cosas que hay que mirar madre mía lo sabía por otro color entrada número de pasaporte si lo he visto y estaba bien ya llevo tres vale aquí falta algo mira vamos es que te falta lo que no hay escrito va ah vale que tú eres que tú que estás aquí coño vale 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 de alta vale vamos a ver primero el DNI coincide el nombre Johanna Orecu también coincide la vacunación perfecta fecha está bien la fecha de nacimiento a ver qué tal qué tal qué tal si has nacido bien 60 kilos 1.70 perfecto perfecto todo bien vale puesto no esto va aquí esto va aquí gracias esto aquí paso paso usted una buena tarde señorita madre mía no puedo casi ni hablar de los millones me jode qué pesado soy con el pasaporte ven cállate quiero ir a tu casa la siguiente llevo tres tres faltas hoy tres faltas y no deja pasar nadie ni ha detenido a nadie voy de paso hacia otro país eh ¿y esto? me cago no me han matado y el entusido lo han matado lo han matado a Juan a Juan Ramón vamos a ponerle un nombre porque no me acuerdo el nombre han matado a Juan Ramón no puede ser tío pero si le han matado a Juan Ramón no puede ser Juan Ramón yo cada día esto tiene tiene menos sentido yo ahí he pegado tiros he fallado he fallado han matado a Juan Ramón por mi culpa ahora viene mi jefe y me va a mandar a tomar por culo ya esto es la definitiva ese es mi jefe ese está ahí mi jefe dice con vista a mejorar la definencia de nuestro proceso de permiso de entrada y a la tarjeta de identificación han sido convivados a un acero de permiso de acceso a partir de hoy los solicitantes trajeros que deban presentar el permiso de acceso en regla un import el ataque coordinado ayer una cumbre de urgencia importante en la universidad con el chino que era hoy puesto a fronterizo decomiso de los pasaportes Astor Canos sienta el residente de Alcan vale 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 vamos allá venga siguiente ay dios mío me ha matado Juan Ramón aquí y esto sigue igual vamos montones de papeles ah vale buf ahora ya por lo menos me han quitado algo pienso que darme un par de semanas vale duración tránsito antegría pelo corto vale pelo corto y rizado perfecto 64 kilos 1 52 esto no mide 1,52 vamos claro es que tú no mides 1,52 ni queriendo no voy a mirar ni lo demás vamos no eres tú ni queriendo venga ahora qué ahora qué ahora qué venga venga de qué está hablando pues eso estoy hablando venga a la cárcel me cago en 10 hostia ahora tengo yo esto aquí y has matado haz nota pues nada me quedo yo aquí a ver si la lisa viene a por ahí o algo así venga siguiente qué mal tío has matado a Juan Ramón esta vida no tiene sentido sin Juan Ramón venga vacuna me quedaré aquí unas pocas de semana a ver si me da ir a cambiar las normas a Torcano mi hermano entró la semana pasada y la qué pesado soy a ver no vale vamos a ver esto primero pasaporte vale perfecto el jean saranchuji vale pasaporte para 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 Eric saranchuji me lo invento vale las fechas también porque son 3 años vale y estamos en 82 ahora duración un mes ha dicho que va a estar turismo quiero visitar un amigo vale turismo un mes unos 66 una cresta quiero aquí ¿sale? obitran papá no me queda de obitran vale esto no esto mapa obitran y es de escal vale perfecto y venga vaya si usted tenga usted buen viaje señor con cresta y será tu hermano el de la cresta que estuvo aquí el otro día no me vaya a poner falta ¿eh? ¡otra vez tú! ¡ay! que pesado eres el gobierno pretende aceptar las exigencias de brochillas si claro yo que voy a esto que va a sembrar las paz y yo voy a sembrar la guerra porque tú quieras esto es que no tiene sentido venga siguiente es que ya hombre que vamos tarde está hasta aquí ¿no? vamos a ver tú eres de aquí vale y región farezco así que a ti no te tengo que dejar no te tengo que requisar ¿vale? ahí mira mira esta es la forma perfecta ahí ahí vamos a ver timofei timofei chutot timofei chutot dni para para pa perfecto vacuna del 82 vale entonces puedes pasar fecha de nacimiento perfecto y nada más me queda unos 95 kilos unos 74 vale perfecto y nada más me queda me queda velo de Astorcano Astorcano Paradisna vale perfecto puede usted pasar y ahí puede ahí y ahí tiene sus papeles señorita pase usted bueno señorita por decir algo porque vamos ¿qué pasa? género tío género yo con no ver género tengo bastante ¿sabes? es que esto es de Altan así que lo voy a tener que requisar esto aquí y esto aquí vale pero voy a ver lo demás dni para papá vale Tigua Visatanot Visatanot Tigua Visatanot perfecto perfecto aquí 73 no 79 kilos 1.73 todo bien Paradisna sí que lo he visto hace un momento pero como eres de no sé dónde esto vas aquí vale esto aquí yeah ahí 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 y ahora me dirás mi pasaporte no hay que no encuentro a ver si no leemos las normas que está escrita ahí alanteada qué pesado eres dale que le des pa'lante me cago en Dios hostia esta rapera y niga qué pasa contigo cuál es el motivo tengo trabajo aquí jode pues sí también reclutamiento vale peso directamente ¿sabes? ha engordado bueno con todo lo que lleva de traje tiene cojones ¿sabes? todo lo que lleva de ropa puede que sea no es ninguna de estas por delante está bien y por detrás también vale por nada vale trabajo 79 kilos 1.62 sí que parece que sí soldana reclutamiento 2 kilos trabajo vale permiso de trabajo está bien el sello está bien ahora el DNI para pan ¿dónde está aquí el DNI? para pan y esto 81 del 10 vale perfecto y dicen que son 3 años las vacunas vale y el DNI está también y soldana pues yo lo veo todo bien vale aquí vale 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 y esto también joder venga siguiente vamos no sus papeles por favor joder este tío tiene orejas misión de problemática vale puedo entrar en Astorca perfecto puedes entrar en Astorca así que pero vale los diplomáticos no tienen que venir con eso vale vale cordón cagot vale cordón cagot DNI es ese vale y DNI es ese perfecto vamos a meter la fecha también y me queda nada más de colechía mapa colechía y es de vendor vale perfecto puede esto pasar caballero la fecha no la he visto pero bueno la fecha ni el género no he visto ni la fecha ni el género espero que no me manden un pip 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 hay muchas veces que es suerte vamos tengo que vivir aquí con mi marido vale para siempre perfecto las fechas también el DNI vale está bien también oye y Bayana Bayana Fornaskova vale y eso está bien vale la fecha de esto está bien y la fecha de esto también está bien y Naviaya Fornaskova vale y el sello está bien también 79 kilos perfecto 1.60 también porque esto es moño todo inmigración para siempre el DNI para papá y parece que todo lo tiene bien mujer 1.60 yo lo veo todo bien república 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 mapa Gloriana Real Gloriana Real perfecto pasa usted señorita porque a mí me han dicho que con permiso del médico puede pasar quien sea así que vámonos siguiente venga aquí estoy perdiendo dinero los 100 pavos ese que me trae mi sobrina sus papeles ¿no? que pasaporte me dejan no entiendo no entiendo por 5 ¿cuánto que no estoy perdiendo? voy a quitarle comida 25 de comida esta semana no come esta semana no van a comer nadie aquí en mi casa así que es lo que hay medalla no tengo ninguna pues nada chavales si os ha gustado ya sabéis ya queda muy poquito creo que quedará un capítulo a lo sumo 2 y muchas gracias por el apoyo que estoy teniendo en la serie y hasta luego recordad darle a like adiós adiós os quiero mucho a todos a todos los mía que me apoyan cada día sí, 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 sí os quiero mucho a todos sí, 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 sí